El séptimo round es un programa donde vamos a tener la oportunidad de revivir las peleas más emocionantes que han marcado la vida de este deporte. El es un brazo con los brazos y sus pies, los brazos de los brazos sonidos. Los brazos de los brazos han salido con los brazos, los brazos de los brazos. ¡Oh, nice up against! ¡Oh, Busta does it! ¡Locca this! ¡He's knocked Mike Tyson down! ¡For the first time in his career! Mike Tyson hits the canvas, he's in big trouble. ¡He may not be ever recovered! ¡Hits up to seven! ¡And he! ¡He's not gonna make it! ¡Incredible! 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 ¡Busta Douglas es el nuevo campeón de heavyweight del mundo! Vamos a tener la oportunidad de checar punto por punto cada detalle importante para la función de hoy. cómo llegaron muchachos, en qué condiciones firmaron los contratos, posiblemente cuánto ganaron, qué es lo que ganan, qué oportunidades nuevas vienen. Con eso vamos a tener las herramientas perfectas para poder desmoronar, deshacer y darles la información referente a la pelea de hoy. Bienvenidos, estamos en el debate final de la pelea de esta noche entre Pac-Man, Pac-Man Pacquiao y Dinamita, Dinamita Márquez. Muy bien, y el día de hoy vamos a discutir las cinco variables, los cinco puntos que van a definir esta pelea. Empezamos con la edad. No hay nada que defender. Manny es más joven. La calidad de Márquez es indiscutible, pero la edad no le beneficia. Manny tiene 33 y él tiene 38. Es un poco más grande que Manny, pero yo creo que esta diferencia no va a ser amplia para lo que vamos a ver hoy en la noche. Y yo creo que la edad, ahorita a sus 39 años, no le van a bajar mucho la pegada. Esos son los chavos a los cuales les damos futuro. Hemos checado la cuestión técnica, la cuestión física, la cuestión psicológica. Estamos preparándolos y esperamos que tengan un gran futuro en el box para ver si son las estrellas futuras o si se quedan en el olvido. Muy bien chavos, ¿cómo están? Estamos aquí con Oscar, el monstruo Riojas. Grábense muy bien ese nombre porque próximamente lo tenemos en las carteleras mundiales, allá en Las Vegas. Acabamos de hacer sparring con Piña, Armando Piña, viene de los Panamericanos, quedó bronce, está en el mismo peso, peso crucero. Muy bien, Oscar es un peleador zurdo. ¿Tú consideras que es una ventaja o desventaja hacer zurdo en este deporte? Bueno, lo considero una ventaja debido a que muchos peleadores derechos no están acostumbrados a pelear con un zurdo y se desubican un poco al momento de pelear o hacer sparring. Es como me siento. Muy bien, estamos a tres semanas de su debut como profesional. Este 14 de diciembre lo vamos a tener en la arena Solidaridad. Estoy juntando. ¿Qué cosas debe de hacer el peleador? ¿Qué cosas no debe de hacer? ¿Qué actividades son actividades de éxito y qué otras son actividades de fracaso? Desde hábitos alimenticios, desde horas de sueño, desde maneras de entrenar, tipos de entrenamiento, formaciones, las amistades. Estas pequeñas, grandes diferencias, esas pequeñas, grandes actividades es lo que van a formar una estrella arriba y afuera del cuadrilátero. Le doy muchas gracias a Carlos, a la maravilla, por compartir esto con nosotros. Él confió en nosotros por la amistad y nosotros estamos confiando en ustedes, compartiendo esta historia de vida. Fíjate que hace algunos años, cuando en el último campeonato que tuviste, te vi en malas condiciones y te lo dije. Debes cuidarte, si no vas a fracasar en tu carrera. ¿Qué pasó? ¿Con qué ánimos vienes ahorita? Yo te veo entrenando como novato. ¿Tú cómo te sientes? Pues definitivamente, digo, las experiencias te van ayudando, ¿no? Ahorita vengo con muchas ganas, traigo mucho entusiasmo porque realmente quiero resurgir. Tengo esa necesidad emocional y obviamente en mi vida para poder lograr nuevos objetivos. Lo que haga un boxeador en el ring se ve directamente relacionado con lo que hace en el gimnasio. Esa es su academia. La pasión que le pone, la fuerza con la que le pega el costal, la rapidez con la que le pega la pera. Todo eso es lo que nos va a dar el éxito y es donde se forjan los cinturones. Bueno, ahorita el manopleo que acabamos de trabajar, un poquito de todo. Vimos golpes rectos, golpes curvos, vimos el bending y nos movimos un poquito en el ring. Es muy difícil cuando estamos en el costal trabajar toda la cuestión de las piernas, entonces por eso aquí estamos utilizando todo lo que abarca el ring para movernos un poquito más y trabajar la estrategia. Cuando estamos en las manoplas es lo más cercano a una pelea o a un sparring. Aquí es donde se cobra un poquito más de realidad en esta ocasión para las chavas, que muchas de ellas no pelean, pero es un toque de realidad con el boxeo. En la imagen del día vamos a poder ver, bueno de hecho yo creo que va a ser la sección favorita de muchas personas, vamos a poder ver dentro de la función las imágenes, que no necesariamente son de la pelea estela, son imágenes de knockout, de intercambios, de contraataques, de golpes bajos, de golpes no permitidos, de situaciones en la esquina. Eso, eso, la intimidad del boxeo la vas a poder ver aquí en esta sección. Vuelve a meterle, el papito hasta que se desvanece, que el travieso se la está jugando toda. Que momento, otra vez, y no la para John Cortés. ¡Para la pelea! Vuelve a intentarle el travieso, van a ventar la playa. ¡Cabe el travieso! ¡Cabe el travieso! ¡Cabe el travieso! ¡Cabe el travieso! ¡Ganó! 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 ¡